como están todos tenemos un nuevo vídeo un nuevo top 5 en esta ocasión tenemos un top 5 de las peores proteínas de este 2022 vamos 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 a ver muy bien tenemos un nuevo vídeo y en esta ocasión tenemos un nuevo top 5 un formato nuevo que nos estaban pidiendo nos decían siempre nos dices las mejores opciones mexicanas o internacionales de los suplementos pero nunca tocamos un tema muy sensible que son los peores no queremos caer en un suplemento muy malo no queremos caer en una opción que nos afecte tanto nuestro cuerpo con nuestro bolsillo entonces en esta ocasión en específico me dijeron situation dinos cuáles son las cinco peores proteínas de este 2022 y dije con la producción les dije hay que hacerlo no había sido como un debate interno aquí en el grupo la verdad es que es un formato que nunca queríamos tocar porque entendíamos que por ende que si no salían en un top 5 o por ende si no salían un review se entendía que el suplemento una mierda esa es una realidad pero nos dijimos por qué no a metemos un clavado si te gusta este formato si quieres más de este tipo de formatos del top 5 de las peores creatinas de las peores aminoácidos de los peores óxidos de los peores pre-workouts comenta aquí abajo situación haz un top 5 de los peores tal y lo hacemos en esta ocasión vamos a comenzar con este las peores 5 proteínas de 2022 opciones en específico las consumí las consumieron preguntamos a varias personas del gimnasio que las han consumido toda esta situación y vaya vaya es en general va a haber muchas cosas en específico tal mental los ingredientes el sabor el bote los servicios pero vamos a decir en específico porque son una mierda espero que no afectemos sentimientos algunas personas en específico o en general pero es una realidad y es una opinión que está emitiendo básicamente una opinión son las cinco peores proteínas mexicanas de este 2022 va a ser una prueba va a ser una opinión generalizada de lo que traen estas proteínas lo que ofrecen de malito de estas proteínas sin más ni más producción avientarnos la presentación vamos a ver las cinco pero las proteínas y ahí lo tienen vaya esas son las cinco peores proteínas de este 2022 a lo mejor descubriste que esa proteína que estabas consumiendo y que decías que era una proteína gringa pues no lo es verdad no lo es hay muchas muchas proteínas mexicanas que se esconden o que se escudan o que básicamente utilizan en esa mercadotecnia no utilizan esa marca de tránsito es que es una proteína gringa por en todo el voto todas las instrucciones y realmente la máquina que es aquí en el país y son proteínas son supranos que dejan muchísimo muchísimo que dejar muchísimo ha habido muchos problemas con cofepris etcétera han tenido problemas legales por lo que han vendido hay algunas que ya no están en el mercado a una de estas estas cinco proteínas todavía están en el mercado pero vaya la cuestión aquí es de ofrecerles un dictamen dar una opinión de qué son las peores proteínas hay muchas opciones hay muchas opciones hay proteínas mexicanas que también son buenas también lo he dicho son proteínas buenas pero éstas en específico eviten las no las compren ahorren su dinero inviertan un poquito más en una muy muy buena proteína aunque sea del caballo no no estamos aquí siendo nacionalistas todo este pedo todo este sensacionalismo no lo vamos a utilizar no te olvide cualquier duda cualquier pregunta sobre este top 5 y si quieres otro formato de top 5 de las peores proteínas mexicanas o gringas también del 2022 déjame aquí en los comentarios si te gustó este vídeo yo sé que te encantó este top 5 le damos un like en la sección de información que se encuentra aquí abajo muchas gracias comparte este vídeo en todas tus redes sociales en facebook en twitter en instagram en tweets hasta en tiktok ya estamos en tiktok así del pro o mames el mesías aventó un top 5 de las proteínas mexicanas de este 2022 vamos a verlo activa la campana de notificaciones que se encuentra a un lado del botón de suscripción y le explica y no te vas a poder perder ninguno de los videos reviews temas podcasts top 5 que tiene para ofrecerte el mesías el mesías ha llegado y la religión del mesías está aquí todo esto fue un consejo y nos vemos en la siguiente broma no 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 ¡Suscríbete al canal!